hola amigos de últimos tiempos sean bienvenidos a un vídeo más quiero enviar un saludo a marco montoya marie provost sueño azul y shinzi gaming que están siempre activos en los comentarios dándonos de su cariño decimos que estamos en los últimos tiempos porque innumerables profecías nos advierten de lo que hoy día estamos viviendo en nuestro planeta y sin irnos muy lejos de los acontecimientos del pasado 18 de enero del volcán etna situado en la isla italiana de sicilia entró en erupción la noche del 18 de enero a pesar de que puede parecer un suceso extraño aunque normal después de lo vivido en 2020 y en estos primeros días del 2021 la realidad es que el etna es el volcán más activo de europa y no hay que irse muy lejos para saber cuando tuvo alguna actividad recordemos que la última vez fue en abril de 2020 el volcán etna entró en la actividad moderada el pico máximo de la erupción fue sobre las 20 30 horas de la tarde del 18 de enero en el cráter sureste además la actividad del volcán ha generado una nube de gases y ceniza volcánica aunque ha terminado cayendo alrededor del etna las cenizas han terminado llegando a otras localidades cercanas por otra parte así fue como una avalancha de nieve desaparece una estación para esquiadores en rusia usuarios de las redes sociales difundieron el momento en que una avalancha entierra una estación de esquiadores en la región don bai dentro de karachayevo cherquesia rusia en estos vídeos se puede ver el momento en que la nieve hace desaparecer la construcción mientras algunos habitantes intentan oír del lugar las autoridades locales aseguran que en este lugar se alquilaban equipos para esquiar además de tener instalaciones para auxilio de personas extraviadas y una cafetería salida pasajera salida 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 ochre salida Ahora pasamos a Sudamérica, por las inundaciones en Guanay, Bolivia. La crecida de los ríos Mapiri y Tipuani provocaron la inundación de la localidad de Guanay, de la provincia Larecaja, en el norte paseño, generando la alarma en la población que, en varias zonas, busca rescatar sus enseres antes de ser dañados por el agua. La inundación comenzó alrededor de las 6 de la mañana, sorprendiendo a los habitantes. Al momento del informe, la mitad del pueblo ya estaba inundado y el agua seguía creciendo. En el lugar, los pobladores, incluso de zonas comerciales, intentaban evacuar sus enseres y aparatos como congeladoras de sus viviendas. La Guardia Municipal, Policía y Armada realizan los esfuerzos para colaborar a la población mediante lanchas y botes, según el reporte periodístico. ¡Cuidado! ¡No pides a la tonelada! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se caiga! ¡Rápido! 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 La gente está haciendo para poder ayudar a toda aquella gente afectada que ha quedado en nuestra población de Tipuani, pero lamentablemente vemos... ¡Vamos! 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 La sorprendente explosión en Madrid. La fuerte explosión causada por un escape de gas en Madrid. Una fuerte explosión ha destrozado parcialmente minutos antes de las 3 de la tarde del pasado miércoles, un edificio situado en el centro de Madrid. El lugar afectado está situado en el Distrito Centro, muy cerca de la Puerta de Toledo y junto a la Iglesia Virgen de la Paloma. También, junto al colegio, concertado La Salle La Paloma. Muy cerca también hay una residencia de ancianos, Los Nogales La Paloma, donde, en un primer momento, se ha situado por error el suceso. Madre mía, ahí tiene que haber un montón de gente, tío. Es como una iglesia. El edificio está incendiándose por dentro, pero no se considera prudente intervenir por parte de los bomberos. En caso de apagarlo, podría producirse un embalsamiento de gas que podría afectar muy gravemente la estabilidad del inmueble. Así indicó el regidor madrileño, que confirmó que los pisos superiores tendrían que ser objeto de derrumbe controlado. La policía ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no se acerquen a la zona, en el corazón de la capital. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que haya sido de interés estos acontecimientos. Recuerda que estamos en los últimos tiempos. No olvides suscribirte, compartir y darle un like. Bendiciones. Bendiciones.